Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el próximo Gran Premio de Francia porque como sabemos, la ciudad de Marsella vivirá un evento como el de la capital inglesa de Londres previo al Gran Premio de Francia y bueno, como sabemos, la ciudad francesa acogerá una nueva edición de show que dejó también un buen sabor de boca en la capital de Reino Unido y bueno, espero que esa también sea un buen evento y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao